Para que los empresarios lleven sus ideas de negocio hasta lo más alto, llegó la computación en la nube, una solución que funciona en Internet y les permite acceder de manera ágil y segura a los programas, procesos e información de sus compañías. Lo que se pretende ahí es que proveedores de servicios de la nube alquilen soluciones tecnológicas en cuanto a software, almacenamiento y seguridad a las cuales los clientes pueden acceder a muy bajos costos y con unos altos niveles de satisfacción, confiabilidad y seguridad. Inmediatez, movilidad, trabajo colaborativo y adaptabilidad son algunas de las ventajas que ofrece la computación en la nube a las empresas que hacen uso de esta tecnología. Disminuir los costos de las empresas al no tener que adquirir nueva tecnología, solamente pagar por los servicios que están consumiendo, también la movilidad, ya que se puede acceder a la información desde cualquier parte. Con una nube de dominio propio, el SENA busca aprovechar al máximo esta herramienta. El Centro de Automatización Industrial de Caldas lidera un proyecto de alcance nacional para centralizar y compartir información de áreas como selección, contratación, facturación y compra.